Del 28 de octubre al 1 de noviembre serán las pruebas nacionales estandarizadas sumativas en los colegios académicos del país. En el caso de la elección regional de educación de Pérez de León, son 1,972 alumnos de un décimo nivel en aplicarla. La prueba en su aplicación sumativa está basada en el perfil de salida de ciclo. Su fundamentación se encuentra en el marco de referencias y en el marco de especificaciones. La prueba responde a los programas de estudio vigentes, la política educativa y la política curricular del Ministerio de Educación Pública. El orden de la aplicación de los componentes es lunes 28 de octubre, estudios sociales, martes 29 de octubre, matemáticas, miércoles 30 de octubre, español, jueves 31 de octubre, ciencias y viernes 1 de noviembre, educación cívica. El horario de aplicación en centros educativos diurnos será en un primer bloque de 8 a 10 de la mañana y en el caso de la población estudiantil con una hora adicional hasta las 11 de la mañana. En el bloque 2 exclusivamente para aplicación digital de 12 de mediodía a 2 de la tarde y en el caso de estudiantes con una hora adicional hasta las 3 de la tarde. Si hablamos de los centros educativos nocturnos de 6 de la tarde a 8 de la noche y en el caso de estudiantes que requieran una hora adicional hasta las 9 de la noche. Cabe indicar que del 17 al 23 de septiembre anterior les correspondía a los jóvenes de último año de colegios técnicos profesionales que hicieron la prueba. En este caso en la regional fueron 414 alumnos y del 15 al 18 de octubre fueron los estudiantes de sexto año de primaria en hacer la prueba, que en esta regional fueron 2.600 alumnos.